Canal 2 y Movistar entregan el premio en efectivo, más el nuevo Hyundai Ion. Nosotros queremos hacerle entrega oficial, realmente de 120 euros. Oye, qué bárbaro, aquí está tu billetazo en efectivo, su carro que se lleva. Hyundai Ion 2013, gracias a Movistar y a Canal 2, por eso hemos creado esos premios que no son de todos los días. E invitamos a nuestros televidentes a participar en las próximas promociones de Canal 2 y Movistar. Ganar con el billetazo de Canal 2 y Movistar.